Hola amigos y amigas, estamos en un nuevo video para el canal LUIGLG Y si, voy a hacer un reto de Xbox 360 Para su información, consigue un castigo de Madrid vs La Juve en FIFA 2013 El reto consistirá en 3 partidos Si gano el primero y pierdo el segundo, abro un partido en él O sea, abro un partido, si quedamos en empate y yo pierdo un partido Y yo gano un partido Tendríamos que volver a jugar Y en otro estadio, no es el de la Juventus No es de la... y no es del Madrid, no es de Santiago Bernabéu Capaz lo pueda poner en otro estadio Puede ser de Venezuela, del Manchester Del... y a su equipo ese que no sé cómo se llama Del Barça Sí, pero bueno, ahorita grabo el video Ah, y la broma es comerme este limón podrido Que como ven, está muy, pero muy, pero muy suave Picarlo por la mitad y comérmelo Miren, está muy suave, muy, muy suave No sé qué hacer Aunque lo haga, tengo que hacerlo Igual El papi pro, el macho El más macho va a ganar Muy, bye Ahorita no